Hoy vamos a hacer una ropa vieja. Para eso necesitamos la carne que ha sobrado del puchero o de caldo para sopa, un bote de medio kilo de garbanzo, un pimiento rojo, tres cebollas, cinco dientes de ajo, orégano, pimentón, sal, aceite y dos huevos. Lo primero que vamos a hacer es limpiar toda la carne. Le quitamos la piel a la gallina y los huesos a la carne y la dejamos partida en trozos. Pelamos las tres cebollas y las trituramos en la picadora. Cortamos el pimiento en trozos y lo picamos nada más que con un golpe de picadora que no quede triturado. Pelamos los ajos y los reservamos también. Ahora que ya tenemos todo lo que vamos a utilizar, vamos a coger una sartén tamaño paella y le ponemos el aceite, como siete cucharadas de aceite. Vamos que coja el fondo de la paella. Cuando caliente, empieza a calentar, ponemos la cebolla, la dejamos ahí para que se empiece a dorar, a tomar color. Preparamos el majado con un poquito de sal, dientes de ajo, lo machacamos bien, el orégano y el pimentón. Todo eso bien machacado lo unimos con el aceite y se lo añadimos a la cebolla. Lo dejamos dorándose y añadimos el pimiento, lo seguimos rehogando y añadimos el tomate triturado. Todo eso lo dejamos unos minutos que se rehogue bien. Dejamos ya eso dorándose en la sartén y cogemos la carne que teníamos cortada, la picamos como para mechada, o sea que quede como un poco en hebra. Cuando la tenemos toda picada, se la añadimos a la sartén y lo revogamos. Dejamos que la carne se empape bien de la fritura, añadimos los garbanzos y le vamos añadiendo también el caldo, que el que lleve, es decir, medio litro, si lo necesita entero y si no, lo que lleve que no quede muy caldoso, sino nada más que lo que hace falta para guisar. Eso lo dejamos diez minutos al fuego y ya lo apagamos, batimos los dos huevos como para tortilla, se lo añadimos y lo removemos bien y ya está, ya está terminado. Lo tapamos para que repose y ya tenemos la ropa vieja terminada y dispuesta para comer y para chuparse los dedos. Y lo acompañamos con un arroz blanco. Verán qué receta más rica.